Team Huarico Aquí está Team Huarico Dándoles en la mano Soy como una roca, palabras no me tocas Adentro hay un cordial, que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Esa es mi situación, con la resolución Soy como un lamento, lamento boliviano Y un día empezó, y no va a terminar A nadie le hace daño Está mixeando Está mixeando DJ José Ángel El que no juega DJ Pablo El máximo creador de Team Huarico Perdón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!